El desarrollo de los pueblos Sucede esto, no es así, basta con ir a la entrada de Jalapa y ver que en la segunda avenida hay más agujeros que en cualquier lugar En las redes sociales circulan videos donde los maestros que viajan a las diferentes aldeas han filmado para evidenciar las tremendas odiseas que viven a diario para poder llegar a sus trabajos Además, ahora con los teléfonos inteligentes que cualquier persona tiene a su alcance y el uso de las redes sociales es fácil demostrar dónde hace falta el trabajo, dónde hicieron mal un trabajo o dónde dicen las autoridades que hicieron pero que no hicieron nada Los vecinos de la entrada norte del casco urbano de Jalapa, para evitar que los pilotos sufran un accidente, se vieron en la necesidad de poner un par de neumáticos viejos para que esto sirva de señal y mostrar que allí existe un agujero de gran tamaño Pero si ponen neumáticos en todos los agujeros será imposible poder circular en las calles porque por evadir un agujero se cae a otro Los vecinos de Santa María y Chalapán planean organizarse y de alguna forma exigir que las autoridades municipales cumplan con los compromisos que un día adquirieron Y recordando algunas frases cuando, si no hay dinero del gobierno para hacerlo, yo pongo del mío, dijo un concejal cuando bloquearon el paso vehicular en una manifestación Pero al paso del tiempo los vecinos indican que fueron promesas de político porque nunca cumplió El echar cemento en los agujeros no es la solución, deberían de tenerlo en claro, ya que es lo único que hacen y al día siguiente está igual o peor Y si fueran un poquito inteligentes bastarían con cometer un error y corregirse para no seguir gastando por gusto Deben buscar una solución definitiva y dejar de gastar el dinero en fiestecitas y utilizar esos recursos en un verdadero desarrollo para nuestro pueblo Para los T21, los chapines y el mundo Notijalapa.net